Hola curiosos, bienvenidos a esta masterclass de mezcla con consolas XR, puede ser XR18, MR18, que ustedes ya la conocen y hoy nos acompaña David Guzmán que ha estado con nosotros en diferentes videos, ustedes ya lo conocen así que quédense para aprender juntos sobre todos estos temas Listo, vamos a avanzar un poco con el tema de la batería Aquí vamos a escuchar la batería en solo, lo chévere es que como yo tengo acá mis mute groups puedo mutear el resto de canales y escuchar únicamente la batería Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí con la batería es, bueno, lo primero vamos a, digamos que vamos a distribuir un poquito los instrumentos paneando estos de acá ¿Dónde está el panorama? Aquí, vamos a panear un poquito, como este, yo generalmente paneo como está distribuido el baterista en el frente, en la tarima, entonces digamos que el lado izquierdo del baterista sería mi lado derecho, entonces en este caso vamos a panear este tom hacia la derecha o primero escuchamos los sábores, a ver cómo están sonando cómo están sonando Si, en la hi-hat está este lado, entonces dejémoslo de seguir de esta forma Y aquí hay un tema muy importante, generalmente cuando nosotros tenemos dos micrófonos amplificando la misma señal, la misma fuente, podemos tener problemas de fase En este caso, el redoblante, vamos a escucharlo únicamente los dos canales de redoblante, que es el snare top, o sea, un micrófono por encima y snare bottom, un micrófono por debajo Así fue como se grabó Entonces vamos a chequear esa polaridad para darnos cuenta de que no tengamos ningún problema de fase Si nos damos cuenta, cuando yo lo activo, se pierde un poquito de frecuencias bajas en el redoblante Entonces eso quiere decir que la polaridad está bien en este caso Vamos a continuar con el resto de la batería ¡Hola! 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 Y utilizando el mismo concepto que teníamos antes del top-down mixing En este caso, no voy a empezar a procesar instrumento por instrumento, sino me voy a ir al bus que ya tengo acá En este bus, yo puedo empezar a comprimir, puedo empezar a ecualizar la batería en un concepto como instrumento en general que cada una de sus partes Entonces, si nos vamos acá, en nuestro bus, vamos a ver que podemos hacer el mismo proceso que hicimos con la voz Entonces tenemos este Fairchild, si nos vamos a la sección de efectos, podemos insertarlo en nuestro bus de baterías Seleccionamos aquí nuestro bus 1, nuestro bus 2, que corresponden a las baterías y activamos el insert Y antes de empezar a comprimir, vamos a entender un poquito más este compresor Si nos damos cuenta, este compresor tiene mi control de threshold que es invertido, como generalmente lo encontramos en un compresor como estos Generalmente nosotros empezamos de 0 hacia abajo, pero este va de 0 hacia arriba ¿Listo? Entonces este va a ser el threshold, va a ser el punto donde vamos a empezar a comprimir y de tiempo tenemos estas 6 constantes Esto no significa que sea un milisegundo, dos milisegundos, otros segundos sino estos son constantes predefinidas del mismo compresor Asimismo como en el LA2A, en este también tenemos diferentes constantes de tiempo por cada uno de estos valores Entonces, las constantes de tiempo de nuestro Fairchild, que es este de acá, corresponden a estas de acá Entonces, en el valor 1, vemos que tenemos un ataque súper rápido y release súper rápido también Y a medida que vamos avanzando en el 3, por ejemplo, el release comienza a ser mucho más largo De 2 segundos, 5 segundos Y los dos últimos son también programas dependientes como el LA2A Entonces, dependiendo de los peaks, si tenemos peaks, digamos, muy rápidos, como en este ejemplo La batería, entonces digamos que el release va a ser mucho más lento Vemos, multiple peaks, va a ser de 10 Y un peak, más o menos, digamos que con más tiempo de repetición Vamos a tener un release más rápido Y acá va a ser mucho más rápido, ¿no? De 0.3 y 10 Entonces, para la batería, como tiene una velocidad rápida Es decir, siempre está casi que siempre constante en el mismo tempo Vamos a empezar con este rápido Y si no, probamos en esta configuración de acá Vamos a escuchar otra vez ¡Gracias! 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 Entonces, si escuchamos aquí la diferencia, obviamente, comprimí muchísimo En este caso, para escuchar esos tiempos de release y de ataque Entonces, si nos damos cuenta, en este constante de tiempo vemos que deja pasar mucho más de las trascientes que en esta configuración. Entonces me gusta más cómo suena aquí en la primera constante de tiempo. Así vamos a comprimir. Entonces si vemos el cambio, cuando lo desactivo y lo activo, vemos que de pronto el release de los instrumentos, es decir, como ocupan un poquito más de espacio. Lo que quiero es que se escuche como un poquito más grande la batería y controle un poquito más de los picos. Sin embargo, los picos también nos podemos ayudar un poco por el tema del limitador acá. Como este compresor de acá lo podemos volver prácticamente un limitador, voy a hacer que esos pequeños picos muy rápidos también vamos a controlarlos un poquito aquí en el master. Entonces nos damos cuenta que aquí prácticamente no escuchamos mucho la diferencia, pero sí vemos que estamos comprimiendo casi 4, o sea, estamos limitando casi 4, hasta 6 decibeles. Entonces la idea de este compresor que actúa aquí como limitador es que nos dé mucho más rango dinámico en el master. Si nosotros nos damos cuenta aquí en la sumatoria, cuando lo activo y lo desactivo, vamos a ver que el medidor se va a reducir un poquito, pero no vamos a cambiar mucho, digamos que la sonoridad del instrumento. Realmente nosotros no alcanzamos a escuchar esa velocidad porque estoy prácticamente en 0 milisegundos y 22 milisegundos de release no los vamos a escuchar, pero sí nos está dando un poquito más de margen en nuestra mezcla. Es decir, no va a tener tantos picos en el master, no va a tener tantos picos. De hecho, esto me va a ayudar un poquito también con el otro compresor. Aquí voy a irme ya al proceso de ecualización general de la batería. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Entonces, si escuchamos aquí el cambio, que ahí cuando apago o prendo el ecualizador, vamos a dar cuenta que saqué un poquito el bombo, aquí estamos en las frecuencias en las que está el ataque del bombo, quité un poquito de frecuencias molestas en los medios, generalmente aquí en esta sección de 500 Hz, 700 Hz, etc. Está como la sonoridad del tarro, que se escucha como un tarro, como metálico. Entonces, eso lo bajo un poquito para que se escuche un poquito más lleno, un poquito más de madera, pues el tema de la batería, y le di un poquito de aire con esto. Aquí no abuso mucho porque el hi-hat, los hi-hats me están, digamos que molestando poquito, se lo vamos a arreglar ahorita cuando comencemos a procesar un instrumento por instrumento. Vamos a escuchar una vez más el cambio. Listo. Vamos a revisar el tema de los toms, antes de entrar a, como estamos hablando, top-down mixing, vamos a hablar, vamos a comenzar a procesar un poquito más en los overheads. Este canal de acá lo tengo linkeado, stereo link, entonces está enlazado con el otro, con su derecha, entonces lo que procesa en un lado se va a ver reflejado en el otro. Vamos a escuchar un poquito esto en mute, vamos a escuchar solo. Digamos que esto no me puede dar el lujo de hacerlo en vivo, ¿no? De escuchar únicamente un instrumento, no sé que tenga audífonos. Pero vamos a escuchar aquí a ver qué problemas podemos detectar. Aquí, ahí salen algunas cositas, digamos que los platillos están sonando como un poquito estridentes en este canal, y vamos a escuchar cómo está en relación a los toms. Ahora, acordémonos de que hay una diferencia de tiempo entre el micrófono del overhead y el micrófono de los toms, entonces eso a veces puede, podemos tener problemas de fase. Vamos a escucharlo con los toms. Vamos a invertir la polaridad de los toms, a ver cómo se está sonando con los overheads. Entonces, definitivamente vemos que si invierto la polaridad, sale un poquito a relucir el tema de las frecuencias bajas, por lo menos del toms de piso. Vamos a escuchar el toms de aire. Listo. La diferencia es muy suave, pero sí es importante en el momento de procesar la señal. Vamos a escuchar un poquito más de los overheads. Mute. 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 Entonces aquí en esta sección hay como una frecuencia molesta es como un aborto del redoblante que está en este micrófono, si nos damos cuenta y aquí podemos utilizar la misma técnica que utilizamos con esta voz vamos a utilizar el compresor pero lo vamos a utilizar como una especie de diécer aquí vamos a hacerlo un poco diferente porque aquí como no es una frecuencia en específica sino como basarnos solamente en el espectro de los altos podemos seleccionar otro tipo de filtro vamos a seleccionar este de acá acá un low cut y puede ser mucho más arriba puede ser como por los 4K y vamos a empezar a completar entonces si nos damos cuenta comprime más que todo cuando le da al platillo o cuando está con el hi-hat y eso nos quita un poquito de estridencia que nos limpia mucho más la señal en las frecuencias altas vamos a abrir el resto de canales vamos a escuchar vamos a hacer lo mismo en el hi-hat listo y ahora sí vamos a poner esto un poco más musical es a buscarme en el vacío hoy que estoy tan solo alrededor ya que no amanece y tengo frío bueno aquí lo que puedo escuchar es que hay varios problemas como el bombo digamos que no tiene mucho peso las frecuencias altas siguen molestando un poquito y el redorate como que se escucha como muy muy flojo entonces aquí ya vamos a empezar a procesar un canal por canal vamos a empezar con el bombo lo primero que yo hago es como ver como se está comportando aquí nos podemos ayudar un poquito del RTA para saber cuáles son como las frecuencias fundamentales de este instrumento vamos a escuchar vienes a buscarte en el vacío hoy que estoy tan solo alrededor ya que no amanece y tengo frío condenado a la arena para reviver entonces aquí vemos que la frecuencia casi que fundamental del bombo está como por acá sin embargo veo que está como muy arriba y el bombo está súper apretado entonces no, así digamos que exalte esa frecuencia se va a escuchar es como molesto de hecho lo podemos comprobar lo que hago es compensar de pronto de alguna u otra forma el peso del bombo en una frecuencia un poco más abajo como en 80 Hz sí, está 79, 80 Hz por acá aquí elimine un poquito como de esa como que se escucha como una caja como una lata el bombo y aquí más o menos en un K, etc pues le doy como un poquito de presencia para que se escuche en este caso en mis monitores se escuche un poco más y aquí está como el kick o la patada del bombo como ese golpe que le da al parche y nos damos cuenta de que se escuchó mucho más presente nomás con ecualidad el dombo con ecualidad vienes a buscarme en el vacío hoy que estoy tan solo alrededor ya que no amanece y tengo frío condenado a la arena para revivir Ahora vemos que los golpes del bombo realmente están bien Digamos que la dinámica está bien Pero los podemos controlar un poquito más Vamos a ayudarnos del compresor En este caso voy a hacer No quiero que tenga tanto ataque Porque de hecho ya tiene harto ataque el bombo Entonces voy a controlar un poquito son esos picos Y tampoco quiero que se comprima tanto Entonces vamos a utilizar un ataque un poquito no tan rápido Vamos a empezar en 30 milisegundos Y en 30 milisegundos Aquí puedo hacer una cosa Aquí de pronto puedo utilizar este saltchain Para únicamente basarme en las frecuencias bajas del bombo Y que de pronto no se me filtre algo más Pero vamos a escuchar así a ver cómo suena Vienes a buscarme en el vacío Hoy que estoy tan solo alrededor Ya que no amanece y tengo frío Condenado a la arena para reviver Si nos damos cuenta aquí llega más o menos a menos 3 decibeles de compresión Generalmente no comprimo mucho Y compenso un poquito esa compresión Entonces en este caso no estoy utilizando el compresor Como para mejorar el sonido Sino para controlar un poquito más la dinámica de ese bombo Vamos a irnos acá al compresor Vamos a irnos al redoblante A ver qué podemos hacer Vienes a buscarme en el vacío Hoy que estoy tan solo alrededor Ya que no amanece y tengo frío Condenado a la arena para reviver Vienes a buscarme en el vacío Vienes a buscarme en el vacío Hoy que estoy tan solo alrededor Ya que no amanece y tengo frío Condenado a la arena para reviver Vienes a buscarme en el vacío Vienes a buscarme en el vacío Hoy que estoy tan solo alrededor Ya que no amanece y tengo frío Condenado a la arena para reviver Listo, aquí vemos que en el canal del snare top En la parte de arriba Estoy dando un poquito de altos Para que se escuche un poquito más como el ataque Y acá de hecho estoy exagerando un poquito Aquí en más o menos 220 Hz Que me da un poco más del cuerpo del redoblante Generalmente pues utilizamos este micrófono De pronto para darle más aire, etcétera Pero si escuchamos aquí únicamente este canal de abajo Vemos que tiene harto contenido acá Entonces esto nos va a dar más que todo El aire del redoblante Y un poquito de los bajos Se va a escuchar como muy boom Como que molesta un poquito Y eso va a generar problemas después En toda la mezcla Entonces no le estoy dando tanto el peso acá Sino lo estamos dando en este redoblante de abajo Vamos a escucharlo Generalmente cuando empezamos a mezclar Y comenzamos a escuchar estos Como armónicos del redoblante Lo primero que hacemos es comenzar a cortarlos Pero esto le aporta mucho a la musicalidad de la canción en general Nosotros no, digamos que Y más en vivo No podemos mezclar aquí como lo estoy haciendo En solo Esto es como para que escuchemos puntualmente Pero generalmente nosotros no escuchamos en solo Si nosotros escuchamos la canción en general Nos damos cuenta Estos armónicos le dan es como espacio al redoblante O sea, generalmente esa es la sonoridad del redoblante Y yo no me concentro tanto en de pronto cortarlos Si es un problema ya de que estén sonando muy exagerados Lo que hago es ir a ponerle algo al redoblante Es decir, uno le puede poner algún tipo de dumping O estos geles especialmente para eso En lugar de venir aquí a cortar frecuencias Lo que puedo escuchar aquí en el redoblante Es que le falta como ataque Que le falta como fuerza al redoblante Entonces ahí sí me voy a ir al compresor Y no lo voy a utilizar tanto como para proteger de picos, etc Porque de hecho eso ya lo estoy haciendo aquí en el máster Tengo un limitador, tengo un compresor, etc Este compresor lo voy a utilizar de una forma un poco más creativa Y lo voy a usar un poco para moldear el sonido del redoblante Generalmente aquí podría de pronto omitir este efecto en el máster Podría de pronto utilizar este Shape Designer Este como Wave Shaper que hay por acá Este Wave Designer Que me da un poquito más de ataque, de sustain, etc Pero digamos que eso también lo puedo hacer con el compresor Entonces preferí utilizar este Fair Compresor Que suena muy bien, es muy chévere Y aquí vamos a utilizar el compresor Como la idea es que dar mucho más ataque Entonces lo que voy a utilizar es un compresor lento Es decir, con un ataque aquí mucho más lento No lo voy a utilizar tan rápido Para que deje pasar las transientes Y mucho más rápido en el Release Para que deje pasar un poquito más de esos armónicos O ese Release del redoblante Que se escuche una batería mucho más grande Entonces vamos a escuchar ¡Gracias! 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 Entonces nos damos cuenta que si lo quito Se va a escuchar como un poquito más débil Como si fuera como de papel prácticamente el redoblante Pero cuando activo el compresor Como estoy compensando esta misma compresión Sube ese ataque y se escucha como si lo estuviera pegando más fuerte Vamos a escuchar de nuevo sin el compresor Se escucha mucho más fuerte Se escucha mucho más pesado Vamos a escucharlo en contexto con el resto de la canción Y vamos a replicar algo parecido en el redoblante de abajo De pronto para que se escuche un poquito más el Release del entorchado Vamos a escucharlo Solamente la batería Vamos a replicar lo mismo Aquí no lo va a bajar tan rápido Para que no tengas de pronto tantos problemas de picos Pero si bajar el Release mucho mucho más rápido Vamos a empezar por aquí Y vamos a completar ¡Suscríbete al canal! Listo Vamos a ecualizar un poquito el Hi-Hat Vamos a escucharlo en solo Para que nos demos cuenta de cómo está sonando Aquí vamos a tener un montón de problemas Aquí vemos que se escucha más el resto de la batería que el Hi-Hat Entonces aquí nos podemos ayudar de este filtro Donde vamos a cortar las frecuencias hasta que solamente escuchemos el Hi-Hat Generalmente en estudio no lo hago tanto Pero en vivo sí esto es súper, súper primordial ¿Por qué? Porque vamos a tener casi que el resto de la batería en el Hi-Hat Y no nos va a ayudar mucho Entonces vamos a cortar Aquí en esta consola Digamos que algún límite que tiene Es que el Low-Code solamente llega hasta 400 Hz Entonces a veces toca ayudarnos de otros filtros Para compensar esto Me va a ayudar de este más bien Para compensar un poquito ese chord Vamos a escuchar en contexto Generalmente el Hi-Hat no lo proceso mucho Porque ya tengo bastante Hi-Hat en los sobres Contenado a la arena para revivir Vienes a buscarme en el vacío Hoy que estoy tan solo alrededor